¿Qué nos trae Iván Cortés en el día de hoy? Oye, dice que estamos saliendo por Twitch. Sí, pues ya salimos por todos lados. ¡Qué moderno, qué moderno! Dentro de poco salimos por la NBC. Me siento Ibai, Llanos. Por la CBS. Pues soy el Ibai y tú eres Rubius. O prefiero AuronPlay. No, yo soy el Calvus. Es que el Twitch es la cosa que están haciendo los chavales. Sí, sí, estupendo. El Facebook está ya muy mayor, ¿eh? Perdóname, yo me siento ahora mismo con lo del Twitch como si tuviera 23. Uy, la verdad que sí. 23 años más, quiero decir. Mándanos un raido o algo de esas cosas. ¿Qué es eso? No sé, no lo sé. El raider lo de matar a los bichos, ¿no? Ellos dicen esas cosas. Estupendo. Bits, ride, coins, cosas raras. Estupendo, sí, sí. Bueno, pero lo que no es raro son las cartas que me traen. Bueno, son rarísimas, porque que me escriba un animal no es normal. Pues yo no lo veo raro. Pero bueno. Llevamos 16 años recibiendo cartas de animales. Claro, después de tanto tiempo, pero bueno. ¿Quiere que te lea la de hoy? Por favor, te lo pido. Pues vamos allá. Hola, Iván. Soy Mari y Hamlet. Oh, Hamlet es figura teatral, pero no es una persona, ¿eh? Somos dos cerdos from Connecticut. ¿Cómo? Dos cerdos from Connecticut. Ah, o sea, son dos cerdos de Connecticut, Estados Unidos. De Connecticut, United States. A ver, ¿y qué les pasa? Te escribimos para contarte lo que nos pasó hace unos días y que salió en todas las noticias. A lo mejor ya lo habéis visto. Se trata de un vídeo de nuestra mami humana, Rebeca Chau, que dio a conocer por las redes sociales. Nosotros vivimos al lado de la casa de Rebeca, en una pocilga, pero de lujo, con su paja, su casetita, su vallado. Pues por esa valla, de repente, se sube un oso negro, Guillo. Te muere de miedo. Un oso negro no te creas que es como el oso de Mimosin, que es suavito. Este da más miedo. Pues menudo bicharraco. Y se quería meter para dentro de la pocilga, Guillo. Hamlet es un macho miedoso. En cambio, yo soy Mari la supercerda. La supercerda al ataque. Todavía no se había bajado de la verja y ya estaba yo empujando para afuera para que se saliera el oso. Por un momento pensé que nos mataba y nos comía crudo. Pero empecé con los empujones y el oso corría por la pocilga, dando vuelta como si fuera un capítulo de Benny Hill. Corriendo y nosotros detrás del oso. Hamlet es un cagón. Se escondió en la caseta y cuando vio que yo iba ganando, porque ya salió de chulito a enfrentarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya cuando ya iba la cosa ya encaminada. Cosa que me sorprendió mucho, porque Hamlet oye un ruido y se pone a temblar. Es muy cagón. Mamá Rebeca lo tiene muy mimado y no está acostumbrada a enfrentar a osos negros. En cambio, yo, Mari la supercerda, soy capaz de enfrentarme a un león del Serengeti con dos patas atas. Si se atreve a romper la paz de mi humilde morada, me refiero a la pocilga del amor. Por favor, si queréis ver el vídeo, lo que tenéis que hacer, pues echarle un vistazo, porque fue grabado por una cámara de seguridad. Y para que lo veas, que lo que te cuento es cierto, entra en la página de la CNN, que eso es súper internacional. Y busca, concretamente, mira cómo dos cerdos logran echar de un corral al oso negro. Vas a flipar, soy Mari la supercerda. No me extrañaría que me llamaran de Hollywood para grabar Pocilga de Cristal 2. Ahora que se retira Bruce Willier, pobre, que está retirado. Se despide de vosotros, Mari y Hamlet, los cerdos de Connecticut. Pocilga de Cristal 2. No te imagines saltando de una pocilia a otra y con la camiseta rota. Es que lo he visto, tío. Además, la cara de la cerda. Maravilloso. Desde aquí, un abrazo muy fuerte a Bruce, que tiene afasia. Afasia, Guillo. ¿Está enterado? ¿Eso qué quiere decir? Que le llega poco aire al cerebro. Tiene dificultades de lo que es la locuacidad verbal y otras cosas. Hombre, nunca tuvo mucha facilidad. Hombre, vamos a ver, tampoco han sido películas en las que haya hecho unos soliloquios tremendos. Pero vamos a ver, el hombre lo ha hecho bien. También, últimamente, le habían dado todos los premios al peor actor en estos premios que son los contra Óscar. Ya tenía una sección para él, la gente mala. Pobrecito Bruce. Desde aquí, un abrazo. No lo escucharás nunca, pero si te llega... Yo he pasado buenos ratos viendo Pocilga de Cristal. Digo, Junga en la de Cristal. Uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántas hay. Estamos en Onda Cero, en Melodía FM. Estamos en Como el Perro y el Gato. Más Cotú.